La Real Fábrica de Cristales de la Granja, construida en la llegada de la Dinastía de los Borbones a España, entre 1770 y 1784, es un espacio donde se pueden realizar múltiples actividades relacionadas con el mundo del vidrio. En este lugar se puede visitar el Museo Tecnológico con colecciones de piezas de vidrio, pero también se puede observar la demostración real de los trabajos en los hornos y recibir formación sobre técnicas aplicables sobre el vidrio. Lo anterior con el objeto de mantener el edificio, las colecciones de piezas y el oficio vidriero, como único sitio de referencia en España en el sector del vidrio artesanal. El Museo Tecnológico del Vidrio, ubicado allí, es uno de los edificios industriales europeos más representativos del siglo XVIII. Tenemos exposiciones permanentes de vidrieras de momellán, recipientes europeos del siglo XVI al XIX, por supuesto cristal de la granja, vidrio contemporáneo, tecnología, etcétera, y también exposiciones temporales que se dedican a distintos temas, tanto el vidrio contemporáneo como el vidrio antiguo. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.